Ya nos cargó el tren. Tranquilos, tranquilos. Ríndanse y denme a mi pollito, o los destruiremos. ¡Nel, carnal! Les voy a causar dolor, ¿eh? ¿Tú y cuántos más? ¿Cómo que cuántos más? ¿Quién nos está viendo? ¿Qué nos estás viendo? ¡Ataquen! No, pues ahí se ven. Más vale huevo tibio que corrió, a huevo duro que se quebró.